¿Qué es el curso de Iniciación Apícola? Sí, como decís, hoy damos inicio al curso de Iniciación Apícola. Tiene una duración de 44 horas que vamos a desarrollar en módulos teóricos los días martes y jueves a partir de las 18 horas. Hoy hacemos la apertura en la tarde y los días sábados con prácticas a campo. Bien, bueno. ¿Tiene que ver esto con un pedido particular de la gente? Este curso, Adrián, es a través del CREAR, pero ¿tiene que ver también con el desarrollo que tiene la actividad en la ciudad? En realidad, digamos, es todo parte de un proceso. Nosotros venimos trabajando con la potenciación de la actividad apícola en la localidad, acompañando a una asociación que se ha formado hace algunos años, que viene trabajando en forma muy dinámica, y desde el municipio, desde la Secretaría de Planificación y la dirección que tengo a mi cargo, lo que hacemos básicamente es facilitar y acompañar todo el proceso de crecimiento de la actividad. Nosotros venimos desarrollando las actividades de Iniciación Apícola desde el año 2013, con financiamiento del CREAR y con, obviamente, toda la logística que pone a disposición la municipalidad para que se lleven adelante las actividades de capacitación, que, bueno, en realidad, digamos, vos te referías hace un momento al cupo, es importante porque hay gente nueva, gente que quiere conocer de la actividad, así es que nosotros tenemos estipulado un cupo de 20 personas, ha superado ese número, así que estamos, en realidad, muy satisfechos por la convocatoria y esperamos que el curso sea del agrado de la gente.